Buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta A Pokémon y Random Locks Si señor, aquí estamos un día más de vuelta Y bueno, he vuelto a la ciudad porque no era la cueva aquella Porque se llamaba Cueva Brillante o algo así Y no era por ahí Así que creo que es por el camino de abajo que no fuimos De camino hacia abajo he luchado contra 3 Pokémon Y han subido Franky de nivel Al 16 y Hyper al 22 creo y nada más Ha sido mientras esos Pokémon legendarios los que no me dejaban huir básicamente Fue un Beedrill, un Tirogue y algo más yo creo Pero bueno, el caso Vamos a ir, por cierto, recomiendo el vídeo que subí ayer por la noche Es reaccionando a mi 20, o sea Fotos antiguas de cuando yo era más pequeño Así que pasad por él y si queréis otro vídeo Bueno, mirad el vídeo y ya me contaréis Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar por aquí Que es el camino que dije que no iba a ir aquí Me da cuenta mientras estaba investigando fuera de cámara Porque dije, esto que raro es ¿Qué? ¿En búsqueda de fósiles de la cueva brillante? ¿Verdad? No es una tarea fácil, no Pues te tocará montar en Rihorn para llegar hasta Hasta puedes imaginarte que eres Vera La excepción al guinete de Rihorn Será divertidísimo Vera es mi madre, creo, ¿no? Sí, ¿no? Vale, ahí, ruta 9, paseo de Rihorn Que aquí tenemos un Rihorn Porque no podemos pasar sin él Perdona Yo he montado Rihorn desde que era pequeño Vámonos Lo bueno es que hay un Rihorn aquí que puedes utilizar A la tapa o por algo Ah, que a la mierda Vale, vamos a poner ese objeto Evidentemente ¡Primer Pokémon de la ruta! ¡Es un! ¡Vamos! Bueno, un Benipede Escolipede me gusta mucho Pero un Benipede a este... A este momento de la serie No sé yo, pero... Pero me gusta, me gusta Es un Benipede que mola Me parece Wachipiruli Juan Pelotilla Vamos a ver, ¿qué ataque le podemos hacer? Para matarle Empujón no lo matará, ¿no? O sea, polvo explosivo Vale, no voy a hacer ningún ataque de tipo fuego Madre mía, o sea, le quita nada Y ha sido un golpe crítico ahí Es que no quiero hacerle otro ataque A verle un huetazo ¿Cuánto le quita? No sé si es tipo veneno, ¿verdad? Se me va de la cabeza Muy fuerte todo Bueno Vamos a hacerle otro Vamos a hacerle... No tiene buenos ataques tampoco, o sea... Si le tengo que poner mi equipo Porque si muere alguno Le pondré Pero realmente no... No tiene buenos ataques Vale ¡Wow! ¡Bravo! ¡Sí señor, Totoro! ¡Sí señor! Venga, otro de nuevo Otro lengüetazo de nuevo Venga, a los tres minutos de vídeo Podemos atrapar ya un Pokémon Esto mola mucho Bien ahí, bien ahí Vida roja Y vamos a atraparlo con una Pokéball Creo que... Paralizado Nivel 14, ¿no? Esta Vida roja Un Benipede O sea, atrápate Pero es que ni tengo que hacerte nada Atrápate y punto Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos Vamos a mirar La lista que la tengo aquí Y Black ha subido al 19 Mira que bien Vamos a ver Primero vamos a leer esto Inocula Una poderosa veneno Al morder Hasta sus enemigos Acerrimos los Pokémon Pájaros Se quedan inmóviles Sí, era veneno Por cierto Un bicho veneno Evidentemente Vale, pues lo vamos a llamar Lo vamos a llamar ¿Cómo lo vamos a llamar? Aragorn Además mola Porque es Es del Señor de los Anillos Aragorn 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 Uy, joder Aragorn Copón bendito Aragorn Así estaba escrito Aragorn Que podría ser Aragorn Pero hay una R en medio ¡Bem! Nuevo Pokémon Enviado a la caja No está mal Pero podría ser algo un poco mejor Eso no te lo voy a negar ¿Cómo nos bajamos de aquí? Ah, sí Correcto Vamos a ver ¿Qué es el objeto? Defensa X Me Me Yo quiero cosas de curar Porque Defensa X Lo podemos comprar Cuando queramos Vale, montamos de nuevo En Rihorn Y Marcha atrás Pip, 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 pip Venga, ya Pa'lante Mírale Que baila ¿Quieres andar pa'lante? Vale, ¿por qué camino? ¿Vamos izquierda o derecha? Vale, aquí tenemos un objeto Vamos a por él Ya que tampoco es difícil de conseguir Vamos a intentar conseguir todos los objetos ¿No? Vale, vamos a bajar Y... Antiparalizador Bueno Una super poción Una hiper poción Un restauro a todo Eso es lo que me viene bien realmente Ahora Pip, 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 pip Vámonos Ahí estamos Pues si Van a esta velocidad Montar los Rihorns Especialmente difícil No es ¿Otro Benipede? Ué Ué Bueno Si no era la primera Era la segunda Vamos a decir que este Ni me va a dar experiencia Polvo explosivo Además para hacerme polvo explosivo Vamos a sacar a hiper Venga Ah, y si es que me obligáis Me obligáis a hacer Cosas que no quiero Otra vez Polvo explosivo Está un poco pesado, ¿no? Que no tengo nada O sea Vamos a hacer el hueso merang Este juego aéreo Le podría matar, sí Lo más seguro es que sí Pero hueso merang Seguro que sí De dos ataques ¿Cómo no lo va a matar? ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Donfam Podría montar en Donfam En vez de en Rehorn Totoro al nivel 17 Quiere aprender ataque rápido Ataque rápido Venga Vete a cagar, hombre Ataque rápido Prefiero yo primero Olvidar No, 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 no Olvidar no Que no quiero Conservar movimientos antiguos Que sí Y ahora sí Gracias Ala Muy bien, gracias Venga Ya puedes irte Venga Vale, vamos a ver Tenemos Por ahí un camino Y por aquí otro Gracias Ahí hay una cueva O lo que parece ser una cueva Y aquí hay un objeto Pues podría ir más rápido este bicho Madre mía Lentísimo Lentísimo Vale, aquí había un objeto No sé cómo se conseguirá Creo que no es por aquí Ahí hay uno Pero me va a ver aquel, eh Me va a ver este Pues se va a tirar No ¡Uh! Lo he hecho perfecto Ocasobol 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 Bueno, me va a servir para Atrapar en la cueva ahora Que voy a poder atrapar Pues la gastar En la cueva Lo más seguro Justo Justo delante de ella ¡Ay! No me ha visto Me piro El montañero Tú no luchas Anda que no es fácil perderse por aquí Te recomiendo que vayas con un poco Paso a paso Paso Porque si no Te perderás Muy bien, gracias Bueno, pues vámonos Ahora sí La cueva brillante ¡Uh! Como mola, ¿no? Me mola muchísimo Como está hecho Ni me acordaba de esto Si es que del juego Ni me acuerdo ¡Pokémon! Y el primer Pokémon De la ruta Es un ¡Oh! ¡Una foca! ¿Qué dije yo? ¡Foca, Antonio! Ahí estaba Tenía que salirme una foca Un shield ¡Sí, señor! ¡Qué guay! Vamos a ver Vamos a hacerle Hostia, es que no puedo atacarle con Tontoro Que si no se lo carga Es que no tengo ninguno En Pokémon Así que No le vaya a hacer mucho daño Realmente Bueno Black Vamos a ir con Black ¡Una foca! Tenía que salirme una foca Yo lo dije No sé en qué episodio lo dije Digo Si me va a salir una foca La voy a llamar Antonio Y aquí está La foca Antonio Látigo cepa Pocos ataques me quitan menos que eso Vamos a hacerle tinieblas Uy Vamos a hacerle tinieblas Vamos No creo que lo mate Muy mal Se tiene que dar Efectivamente Esa vida Así que Llamarada gélida No tengo ni idea De lo que acaba de hacer Anonadado me dejas Vale Creo que Llama gélida ¡Venga tú! ¡Venga tú! ¿Pero qué me estás contando, pavo? Que me quema y todo Que me ha quemado Que me ha quemado Me cago en a mí Me vas a quemar Te voy a mandar a la mierda Vamos frigo adelante Bien Llama gélida Ahora se va a curar un poquito Vale Pero vamos a lanzarle La Pokéball La Okasoball Que acabo de conseguir ahora mismo Y si la atrapamos con la Okasoball Es como Mágico A B A B A B A B A B A B A B A B 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 Si señor Si señor Si el patrapado Madre mía que bien Eso si Black le ha reventado eh Con ese ataque Es muy bueno ese ataque Lo que pasa que Espera un turno y ataca Es como Eh Lo diré Ataque Como se llama Mierda esta Joder no me sale Bueno Tiene un suave pelaje Que lo protege el frío Cuando se revuelca por el hielo Es una foca Osea Quiero ponerle un mote Si quiero ponerle un mote Y es la foca Antonio Claro que si Ya era hora De que saliera una foca Anto Neo Ole La foca Antonio Si señor Bueno pues Nuevo Pokémon Y me gusta No esta mal Lo que pasa que Tenemos uno ya de hielo Y uno de agua Osea que En principio Nuevo Pokémon Que es un Otro Silp Otro Silp Me gustaría probar A ver el empujón A ver si le hubiera matado Llama gélida Cuidado con este ataque Yo solo lo digo Me la puedo jugar Y hago un yo primero Y se lo devuelvo Con el doble de potencia Al ataque Es un muy buen ataque Venga me lo juego Yo primero Yo primero Va a hacer La llama gélida ¿No? Efectivamente Ah Pero no No es el ataque Osea se lo guarda Que cagada Va bueno No me quita mucho Pero quema Eso si Y ahora Totoro Hará el ataque Pero ¿Cuánto daño Le va a hacer Le va a hacer Le va a hacer más daño En teoría Una mierda de daño Le he quemado Vale Para el siguiente Ya lo sé Que no Puedo hacer eso Básicamente Todos nos resentimos De las quemaduras A ver Me va a hacer El ataque tipo hielo Así que tengo De sacar a frigo Para que no muera Evidentemente Es fuerte eso Me da un poquito De miedo Realmente Ahí te va Rayo gélido Y además Me está quemando A todos los Pokémon Uy Me va a paralizar Uy Pero que narices Hace el rayo hielo Este El rayo hielo El rayo gélido Este Es raro Ataque gélido Joder Ya ni sé Ni lo que digo Ni lo que dejo De decir Bueno Mientras ataco Mientras ataque Voy a Venga Hombre Bueno Por lo menos Es paralizar Y no me hago daño Mientras lo he hecho Porque si no Este me hubiera congelado O no No lo sé Me cago en la leche Pero Al final le va a matar Es que le va a matar La quemadura Al final Vamos a hacerle Pirotecnia Pirotecnia Venga Ataca Látigo cepa ¿Látigo cepa? ¿Tienes látigo cepa? Pirotecnia Ahora sí ¡Pum! Venga Que hay Fogos artificiales Cuidado con el Silve Cuidado con el Silve Que toca las narices Vale Vamos a cambiar Evidentemente Vamos a sacar A Alguien fuerte No Vamos a Pillar a Frankie Vamos a poner a Frankie Sí ¿Por qué? A ver Nos vamos a enfrentar Seguro que Contra otro Pokémon Más Vale Seguimos por abajo Pokémon No sé si será otro Silve O es que ya solo sale en Silve aquí No Mira Sale Yanmega Pues mira que bien He elegido el Pokémon Es volador ¿no? Tiene tipo volador Quiero decir Podemos hacerle A ver Espérate Que ya no me acuerdo Cuál es el que me hacía daño Y cuál es el que no Es que como todos son eléctricos Es un poco Movimientos Era Rayo fusión Sí que me hacía daño ¿No? Ah no Era Voltio cruel Este Era voltio cruel Onda anomala Disminuida Ataque especial Y cortina plasma Los normales Se convierten en eléctricos Es rayo fusión El ataque que tengo que hacer Pues tengo pocos PP's De rayo fusión Pájaro osado No me quitará mucho Aunque sea pájaro osado Un buen ataque Pájaro osado Más de lo que yo esperaba También te has hecho daño Y rayo fusión Madre mía Qué pedazo de ataque Hasta luego Hasta luego Jammega Nivel 17 Es una evolución Así que eso está guay ¿No era Mega Jammega? ¿Hay Mega Jammega? No, no Mega Jammega Sería muy raro No, no No lo sé La verdad Hay cosas que se me escapan No me las sé Aquí hay un Pokémon Pero no sé Si Es por aquí O por el otro lado ¡Era por aquí! Perfecto Pues menos mal Porque me he saltado un Pokémon ¡Hombre! Al fin ya vemos Al equipo enemigo El equipo Flare Se llamaba, ¿no? ¿Quién anda ahí? Vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? Un entrenador fisgón, ¿eh? Por si no sabía Soy miembro del Team Flare Que instiga el terror De los corazones Nuestro objetivo Es crear el mundo más feliz Pero solo para el Team Flare Claro Y con tal de lograrlo Nos importa un pito Lo que nos ocurra A los demás entrenadores Y Pokémon No eres más que un niño Prefieres estar al margen Y no meterte en líos ¿Verdad? No La verdad es que Ensuciar un traje ¡Uy! Tan elegante Es un método Que se estile En nuestro equipo Va Me deshago de ti En un pispas Y listo Adelante, Hondour Algo me dice Que no vas a tener Un Hondour Ojalá tuvieras Un Hondour Eso estaría muy bien Pero no Vas a tener Un Stunler Stunler, eh Cuidado con Stunler Y yo tengo Electric Fire El primero Vale Voy a ir con Rayofusión Ojalá fuéramos Más rápidos Somos más fuertes Rayofusión Rayofusión es un ataque Que te cagas Y lo va a matar Claro que sí Golpe crítico además ¡Vámonos! Rayofusión Koi ha subido al 17 Bien Bien, bien Aún así están bajos de nivel Frigo al 23 Y aún así Frigo también está bajo Hitmonchan 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 No me fío mucho De Hitmonchan Vamos a sacar a Frigo Y vamos a ver Que puede hacer Frigo Digo Frigo El Frigo está paralizado Hiper Hiper Ya sabéis que es de los mejores Así que Mira como Brahim Hitmonchan La animación Vamos a hacerle Tajo aéreo Palmeo No me quita mucho Perfecto Yo tajo aéreo A ver cuánto le quitamos Menor de lo que yo esperaba Vamos a probar Con Hueso Merang Ya que No lo vamos a matar Con un Tajo aéreo nuevo Así que depende De lo que le hagamos Podemos Se cura ¿Qué ha hecho? Un Campana Concha Uh, que tienes Campana Concha Es que Hueso Merang Es la crema Yo no sé por qué No hago Hueso Merang Todo el rato Nivel 23 Para Hiper Hasta ha sido buena experiencia Porque es Hitmonchan Y da buena experiencia Y el resto de nivel Franky al 18 Ole Perdiste Compañero Me habrás derrotado Pero tengo estilo Para perder Eres un paquetón Vaya con el niño A pesar de tu edad Eres ya un entrenador Bastante fuerte Pero el Team Flare También tiene otros miembros Que lo sepas ¿Hay un segundo? ¿O qué pasa? Ah, aquí está Me uní al Team Flare Para hacer lo que quisiera Te vas a enterar De lo que vale un peine ¿Cuántos Pokémon tienes? Dos ¿Por qué no empezamos? Referior Vaya Buen comienzo Buen comienzo Referior Macho Me cago en mi Yo con Franky Vamos a ver Tenemos un problema Aquí ahora Vamos a sacar a Koi Es que no me fío mucho De Koi Pero bueno Es tipo tierra-agua O sea Golpe calor Ah, vale ¿Era de tipo fuego? Curioso Vale, rayo burbuja Venga Koi Vamos Koi Mátalo Vamos Koi ¡Woohoo! Vamos Sí señor Nivel Es una buenísima experiencia Evidentemente Koi a nivel 18 Quiero aprender Bucle arena Bucle arena Ya lo tiene hiper Pero me gusta Es un buen ataque Y lo vamos a quitar Por bofetón lodo Sí, además Tipo tierra Que eso está muy bien Jue Buenísima experiencia Totoro a nivel 18 Bien Black nivel 20 Bien A ver si miro Cuando evoluciona Bien Clefeiri 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 Eh Clefeiri Vamos a sacar a hiper Que ataque a Clefeiri Y listo Ok, realmente Hiper Ahí le falta un cacho de vida Que se lo han quitado antes Y hay que tener cuidado No, es que hiper No lo podemos perder O sea Por lo menos tiene que llegar al gimnasio Ojitos tiernos Eso me baja La que El ataque Vaya Buah La mitad de la vida con uno La mitad de la vida con el otro Boom Hueso merang Es que es la crema Hueso merang Frankie nivel 19 Y quiere aprender Levitón Que ataque es el Levitón Otro eléctrico Macho, en serio Leita gracias En campo maná Durante 5 turnos Ah Para que no afecten Los tipo tierra Me gusta Pues le voy a quitar Cortina plasma es Si Para que no le afecten Los de tipo tierra Está bien Realmente está bien Pero Si alguien tiene ataques De tipo tierra Lo más seguro es que no salga Frankie Porque no tiene otra cosa O sea Tengo que enseñarle otro ataque Tengo que enseñarle algo Que no sea eléctrico Porque no sé que pasa Que aprende todo eléctrico Luego estaba Olrak Que era Warthurtle Que solo No aprendí ataques de tipo agua Soy miembro del Team Flare Que instiga terror en los corazones Anda mira Iba yo buscando fósiles Y me he ido a encontrar Con un mocoso entrometido ¡Adri! Oh, combate doble Con Serena Son dos así Que lo natural sería Que hiciéramos piña contra ellos ¿Están listos para luchar? Claro que lo estoy Me acabo de enfrentar A otros de la misma calaña También miembros del Team Flare Y yo Si lo único que buscáis Es vuestra propia felicidad ¿Por qué no os ocupáis De vuestros asuntos? Soy pretender Deshacernos de nosotros Por ahí Sí que no paso Venga Combate doble Adri y Serena Contra el Team Flare Bronzong y Swablu Bueno Bronzong hay que matarlo rápido Pero Swablu No tiene mucho A ver Porygon Z Yo saco a Frankie Vale Podemos hacer rayo fusión A Swablu Y lo matamos Chispazo ¡Uh! Me sube la velocidad Porque ha hecho chispazo Me parece muy bien Que hayas hecho eso Es que me parece Es que no podías hacer algo mejor Y el otro paralizado Es que me cago en la leche Qué bien Rayo fusión ¡Bum! Y te revienta la cabeza ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buena combinación Que hemos hecho aquí los dos ¿Truco qué? No se había hecho Ah, el valor de su ataque Por su defensa Cuidado que ahora Tendrá un ataque increíble Podemos hacerle Voltio cruel No, vamos a hacerle Rayo fusión No creo que lo necesitemos Más a Frankie Creo que con este Ya va a ser No va a haber más Del Team Flare Así que Lo matamos y listo Dispazo que me hace daño A mí también Pero como tiene Aquello Pues no me hace daño Me sube la velocidad Está paralizado Y no se puede mover Ahora sí que no tengo Nada para hacerle Vamos a hacer Onda Anómala Que le baja El ataque especial Era, ¿no? Está bien Me sube más La velocidad Madre mía Oregon Z Ahí Dándome el chispazo De la muerte Muerto Bye Hasta luego Nivel 20 Frankie Sí señor Frankie Super Bueno pues Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Ahora sí que sí Koi Koi subió a nivel 19 También Ya están más o menos Leveados Mil temblores Guau Qué guapo es el nombre Sí quiero sustituir Potencia 90 Precisión 100 El usuario genera ondas sísmicas Que se propagan por el sur Y sacudan a los oponentes Los Pokémon alcanzados No podrán huir del combate No está mal No está mal Pero tampoco te creas Que es el mejor ataque Del mundo Vamos a quitarle Buck la arena Y vamos a añadir Mil temblores Tiene 90 de potencia Y no deja huir Así que Está bien Ahora Viva el Team Flareman Que pierda Pero Viva el Team Flareman Que pierda ¿Qué me ha dicho? Son del Betis Son del Betis Ya he perdido Mi traje oficial Impoluto del Team Flare Si nos las arreglamos Para regenerar fósiles Nos vamos a embolsar Un buen dinerito Vale Podemos seguir por aquí ¿No? Pero Lo vamos a dejar Por aquí chicos Y como ya he dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis un like Y un favorito Como siempre Podéis aparecer en un mote Si hacéis ya todo Lo que sabéis Si ya lo sabéis todo Pasad por los vídeos anteriores Y nada más Nos vemos mañana Con otro capítulo ¡Chao!